Ya tenemos al querido doctor Mateo Norte con nosotros. Tordo, querido, buenos días. ¿Estás ahí? Buen día, Nacho. Estamos. Querido Tordo, bueno, bienvenido. Te cuento. En la semana mucha gente me refirió, arrancamos con esto, que las guardias tanto de ciudad como de provincia estaban muy saturadas por, ya no, refrios o problemas de la lingitis o faringitis, bueno, vías aéreas superiores, sino de influencia. ¿Qué no podés confirmar? Bueno, en realidad, como todos los inviernos, los otoños-invernos, hay un aumento en las consultas por cuestiones respiratorias, virus respiratorio, virus de la gripe, también algunos resfríos, alguna faringua migdalitis de índole bacteriana. Sí es real que han aumentado las consultas por este tipo de patologías y, por supuesto, estamos un poco abarrotados de gente, pero a nivel general, no solo hablando de la gripe, sino que los hospitales públicos, las consultas han aumentado y, bueno, creo que tiene que ver un poco con la coyuntura, no solo de salud, sino también económica, que ha volcado a la gente hacia la salud pública. Exactamente. Y ahí, nunca están de más recomendaciones. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué tenemos que hacer, además de vacunarnos? Siempre, a ver, yo sé que por ahí ahora es un poco raro y no está socialmente aceptado, pero siempre uno previene cualquier tipo de patología respiratoria a nivel de contagio con el barbijo. Si uno pudiera usar barbijo, bienvenido sea. Entonces, si viajas en un transporte público, como los trenes que tienen mucha gente, en cada transporte, en cada vagón, que supera la capacidad permitida por cada vagón, o en los colectivos que uno viaja parado, todos abarrotados, bueno, bienvenido sea. O sea, si podés usar barbijo, de esta manera vas a evitar contagiarte. Eso, punto número uno. Punto número dos, si tenés algún tipo de síntoma, tos, fiebre, o la famosa rinitis a nivel nasal, que si bien puede ser un virus... Esa es la agüita, la agüita de la nariz. Claro, la agüita de la nariz. Uno puede tener un resfriado, lo ideal sería que no vayas a trabajar y que no te acerques a las personas o que vos mismo uses barbijo para no contagiar a otras personas. Recordemos que no todos interaccionan de la misma manera con los virus y las infecciones. Hay pacientes que son de más alto riesgo y que pueden conservar un fallecimiento en la evolución de la enfermedad y no hay que subestimar la gripe como, bueno, es un poquito de tos, tuve fiebre, pero ya me bajó la fiebre. Atenti, porque vos vas a seguir contagiando por todos lados, incluso en el trabajo, ese virus. Entonces, entre esos cuidados y la vacunación, yo creo que si nos cuidamos entre todos podemos sobrellevar esta temporada. Bien. En estos días, los días siempre son días conmemorativos, siempre son ideales para crear conciencia. Pasamos el día del melanoma. Y ahora, un día importante estos días, ¿no? Es el día, el 30 de mayo, fue el día nacional de la donación de órganos. Entonces, esto tiene que ver con el nacimiento del primer hijo de la paciente trasplantada en un hospital público. Y me parece que es importantísimo concienciar a la gente de la donación de órganos, porque tenemos 7.000 pacientes en lista de PETA, el 2023 hicieron 4.200 trasplantes, en lo que va del año 2024 se hicieron 504 trasplantes hasta el día de hoy. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando sobre esto, incluso y aún teniendo esta nueva ley que está implementada desde el 2018. Perfecto, perfecto. Ahí estaba el donante presunto, el que, bueno, si no manifestás, fiacientemente que no querés donar, sos donante. Y yo, por ejemplo, soy donante ese año, ¿verdad? Y nunca me he dicho, está en mi voluntad en contrario a eso. Soy donante, ¿verdad? Se presume que yo quiero donar. Eso, exactamente. Eso es lo que hace la nueva ley desde el 2018, la ley justina, lo que dice que todo habitante del suelo argentino es donante presunto a menos que manifieste los contratos. Si no lo manifestaste, no te manifestaste por el no, entonces sos un donante. Por supuesto que tiene una ventaja de que hoy por hoy no tenemos que preguntarle, no tenemos que andar preguntando si vas a donar, si no vas a donar. Pero, bueno, esa es la ventaja, en el sentido de que nosotros ya actuamos con el paciente una vez que constatamos el fallecimiento, la muerte cerebral, y podemos mantener, cumplimos los requisitos y podemos mantener vivo ese cuerpo para que pueda donar a los órganos, uno ya actúa como si ese paciente fuera un donante. Pero tenemos, hay una trampita en esa ley donde todos somos donantes presuntos, pero el médico aún así le tiene que preguntarle a la familia. Ahí está, la voluntad de la familia, te iba a decir eso, que es importante eso. Claro, por eso en estos días conmemorativos son importantes seguir educando a la gente porque, por ejemplo, en España solo el 10% de las familias en España es exactamente igual que la Argentina y es un modelo a seguir a nivel mundial donde hay 46 donantes por cada millón de habitantes mientras que en la Argentina solo tenemos 19 donantes por cada millón de habitantes y en España solo el 10% de las familias se niega. Acá en la Argentina ese porcentaje es mucho mayor a pesar de tener la ley de donantes presuntos y creo que tenemos que trabajar sobre ello y también desmitificar el hecho de que la lista de quien recibe el trasplante es a dedo. En realidad no, todo lo contrario. Hay algo que se llama un sistema Sintra que está digitalizado donde se cargan todos los datos de aquellos que son receptores de aquellos potenciales donantes y bueno, luego se va macheando entre el grupo sanguíneo factor los antígenos que tiene cada persona a ver si coincide con la persona que va a recibir el órgano y también aunque no lo quieras creer la ubicación y la distancia a donde hay que llevar ese órgano porque un riñón sobrevive 24 horas un riñón de 12 horas y un corazón solo 4 horas entonces es olvidado el trabajo claro que sí es un tipo enorme si alguien fallece en Salta no podemos tratar de dar un corazón a Buenos Aires porque no llegamos dura 4 horas tiene que ser algo en las inmediaciones y así va funcionando por cada órgano que hay que ablacionar que hay que sacar del paciente que está donando hay un equipo exclusivamente dedicado a eso si hay que sacar un riñón va el equipo de riñón hay que sacar el hígado va el equipo de hígado muy bien todos los centros de ablación corregime trabajan muy bien muy coordinadamente por supuesto pero el de Córdoba trabajan muy muy bien hay mucha experiencia afortunadamente falta más voluntad de donación porque sabemos un cadavérico cuántos trasplantes permite de córdia bueno es infinidad de trasplantes piel claro son 11 11 trasplantes estamos hablando de hígado riñón páncreas pulmón corazón córnea hueso hay tejidos vivos y tejidos como el hueso y la córnea que pueden que tienen otro tipo de tratamiento entonces podemos salvar muchas vidas podemos mejorar la calidad de muchas otras y todo empieza con que la familia en el momento que se dé la situación correspondiente con el dolor profundo de haber perdido un familiar tienen que decir que sí a la donación de obra perfecto bueno y la última en estos días también se habló mucho de bueno se habló de la devolución famosa de las cuotas cobradas todo ese tema eso ¿qué rueda hay con eso? hay una decisión ya tomada pero en los hechos ¿qué estás viendo vos? a nivel prepagas no sé muchas prepagas están digamos demorando la devolución de los pagos incluso sabemos hay 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 alguna especie de digamos que ganan con la devolución ganan con muchas cosas a ver yo es un tema muy delicado para tocar porque hay mucha especulación también cambiar y hay mucho rurrún que se puede levantar el cepo la disponibilidad de monedas hay mucha información cruzada hay muchos intereses exactamente la indignación que es muy difícil no hablar mal de las prepagas pero la indignación de que al profesional no le están pagando entonces esto es un tema que a mí es un tema que yo tengo inflamado a nivel personal es un tema que cuando se toca se me inflama ahí y cualquier mimo me puede me genera la carterización la carterización es una realidad el tema odontológico hoy te pagan creo que 20.000 pesos máximo 18.000 por una prótesis cuando se han carterizado nunca más hace 5 años que no actualizan antes de que hubiera una prótesis por año completa ahora 20.000 pesos que sale 400 lucas ahí se han carterizado todas no han competido ahí yo creo que la salud argentina en este sentido tanto en prepaga como bueno publican y hablar también estamos está en crisis creo que los profesionales que valen la pena los que tienen muchas especialidades los que han estudiado los que tienen premios los que presentan los trabajos a nivel internacional los reconocidos ya no están al alcance de la salud pública y no están al alcance de aquellas de las mejores preparas no puede ser que una consulta médica con una excelente profesión premiada y reconocida a nivel mundial valga lo mismo que un pan lacteado lamentablemente creo que hemos perdido el foco absolutamente incluso el médico se tiene que enfrentar con situaciones tales a veces de violencia donde por ahí uno va al mecánico y al mecánico no le discute si hay que cambiar las bujías o no pero la gente que va al médico discute incluso llegan a ver traumatismos hay mucha gente que nosotros lo vemos en la guardia gente que le pega a otra gente incluso hemos sufrido nosotros a nivel personal lo mismo es muy difícil es muy difícil de manejar es una situación que no le veo rumbo todavía vamos a ver qué pasa mucha distorsión son las distorsiones tordo gracias por la gente de ese de siempre buen fin de semana que descanses y siempre es un gusto escucharte gracias a usted un abrazo gigante el querido doctor Matías Norte cirujano oncológico destacadísima actuación en hospitales públicos y privados conversando con nosotros